La aviación y el asesinato de Fidel fue reconocido oficialmente por Richard Bissell. A los 80 días de estar en la presidencia, John F. Kennedy se lanzó a una peligrosa aventura que lo llevó a la gran derrota política de su vida. Se imparten órdenes de disparar con todas las armas disponibles contra las fracasas y botes. A su vez, la aviación rebelde hunde varias embarcaciones que tratan de huir hacia los barcos norteamericanos y bombardea los últimos reductos de los invasores. El sueño de los mercenarios se desmorona. Girón ha caído. De pronto, se observa un movimiento de barcos americanos aproximándose peligrosamente a la costa. Se exaltan los ánimos. Parece un nuevo desembarco. Fernández pide calma. Como no hay comunicación, envía un mensaje escrito a Fidel. Llega el mensaje de Fidel. No es un desembarco. Es un intento de reembarcarse. Fidel se encontraba en Girón cuando le informan el fuego de la artillería que, decían, venía de un barco. Decidió ir hacia Playa Larga. A lo lejos se veía un barco. Era el Houston. Luis Baez narra las impresiones del momento. El comandante en jefe no quería dispararle al barco, pues existía información que allí se había transportado la logística de la brigada mercenaria. Pero, ante las noticias recibidas, Fidel decidió un disparo y el Houston voló. A las 3.50 pasado meridiano, y después de haber cambiado varias veces la posición y de situarse en forma amenazadora, las naves de guerra de Estados Unidos ponen proa hacia Altamad y se alejan definitivamente de nuestras costas. Al caer Girón, se desvanecen las últimas esperanzas para el invasor. No aguantaron las 72 horas. Son las 5.30 pasado meridiano del miércoles 19 de abril de 1961. Por primera vez, el invencible imperio norteamericano había recibido tan aplastante derrota. Y se demostró cómo se movilizó el pueblo. Todos los pueblos se movilizan los mismos revolucionarios que los no revolucionarios. Todo el mundo se movilizó. Fue una movilización impresionante. Todo el mundo creía armas, todo el mundo creía tirón. Yo fui jefe de puerto de la boca y allí había más de 300 gente movilizada ahí. Lo importante, lo patriótico, y por eso se dio la medalla de Girón, es la disposición de hacerlo en el lugar de los hechos. Los que tuvieron en el cerco, los que llegaron con una unidad, aunque no combatieran la unidad, se dieron, mostraron realmente su compromiso de combatir al enemigo. El compañero Gonzalo Rodríguez contacta con el punto número uno, que está el comandante en jefe. Entonces le plantea la situación que hay con relación al problema de la invasión. Y Pide le dice, el central no se lo pueden dejar coger bajo ninguna circunstancia. Ese central sería un bastión para el enemigo. Ahí todos los compañeros en esos momentos, se habló con los compañeros de la tienda del pueblo, se abrió la tienda del pueblo, se sacaron la mocha, macheta y todo eso se le entregó a todo el pueblo. Fidel imparte órdenes y redacta el mensaje donde anuncia al mundo la victoria cubana sobre la invasión mercenaria. Solo en dos días se capturan unos 700 hombres. Se entregan agotados por el hambre, la sed y sin escapatoria posible. La historia de América Latina había cambiado en 66 horas. La historia de América Latina había cambiado en 66 horas.